Hola amigos, soy Hero39 y en esta ocasión vamos a ver 5 extensiones imprescindibles para Firefox. Vamos a abrir Firefox, que no quiere decir que sean las únicas porque tiene tantas, simplemente unas que yo considero fundamentales. La primera es para arruinarles la vida a Google, Adblock Plus, que lo que hace es eliminar toda la publicidad de las páginas. Con esta extensión activada, naveguemos por donde naveguemos y ahora no nos saldrá publicidad. Eso de arruinar la vida a Google es una tontería porque Google no se va a arruinar por esto. Blank Your Monitor es otra extensión que cambia la combinación de color de las webs que visitamos con el fin de ahorrar energía en nuestro monitor, especialmente si todavía se utiliza tecnología CRT. Vamos a ver en qué consiste. Hay que reiniciar el navegador. Y no se ha podido instalar esta extensión porque no es compatible con la última versión de Mozilla. Pues vaya, vamos a ver otra. Flash Block. Muchas webs abusan del flash, lo que hace que la batería de nuestros portátiles se agote rápidamente. La solución pasa por bloquear todos esos anuncios y elementos flash a voluntad. Con esto controlamos la reproducción de los archivos flash en las páginas web. Esta se ha instalado bien. Y con esto, aquí abajo se nos van instalando las... Ah, esta es la extensión de Ante para ponerlo en negro. Aquí tenemos Adbrook Plux. Y con esto, pues por ejemplo, si nos vamos a YouTube, por poner un ejemplo, pues antes de reproducir un vídeo, nos va a pedir permiso porque los vídeos de YouTube se reproducen en flash, pero igual así con anuncios y demás. Solo lo he hecho como ejemplo para que veáis cómo funciona. Vamos a ver otro complemento. Otro complemento interesante para ahorrar recursos. Crease Monkey. Crease Monkey. Es una maravilla. Se trata de un gestor de scripts. Cuenta con una gran comunidad y tenemos scripts para casi todos los usos. Está en su versión 1.8. Le damos a instalar. Lo iniciamos Mozilla. Y ya lo tenemos instalado. Nos sale aquí la carita del mono. Y con esto, pues podemos establecer scripts. Lo he desconectado. Está activado. Podemos usar scripts para casi todo. Vamos a ver otra herramienta. Vamos a ver otra herramienta. La última. Graptem All. Este es un capturador. Graptem All. Vamos a instalar. Reiniciar. Y es una excelente extensión que permite tomar capturas de una web automáticamente desde una lista. Y es bastante útil si queremos recopilar información web. Pues si nos vamos al inicio. Pues es una extensión que sirve para... A ver. Vamos a ver. Graptem All. Preferencias. PNG. No viene ningún atajo de teclado. Ni cómo se hacen las capturas. No sé. No sale tampoco en la barra de complementos. Estará aquí. Aquí, en Graptem All. En herramientas. Si le damos. Podemos hacer la captura. Pues nada más. Hasta aquí los complementos. Los complementos importantes. Para Mozilla Firefox. Espero que... Que os sea de utilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.